En el libro La brevísima historia del tiempo, escrita por el famoso científico Stephen Hawking, se analiza las teorías sobre la expansión del universo, descubiertas por Friedman, que tan solo al escucharlas o leerlas, te transportará al espacio y te hará sentir la inmensidad de la vida. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de nada, no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún video y dejar su like. Ahora sí, ¡comencemos! Todo empieza desde las observaciones y estudios de las estrellas y galaxias, la distancia a la que éstas se encuentran, su forma para poderlas medir unas a otras o saber cuánto se está alejando o acercando a nosotros. Así es como se llegó a varias teorías. En el primer modelo de solución, el que descubrió Friedman, el universo se expande con suficiente lentitud como para que la atracción gravitatoria entre las galaxias vaya frenando la expansión hasta llegar a detenerla. En el segundo modelo, las galaxias empiezan a aproximarse las unas a las otras y el universo se expande tan rápidamente que la atracción gravitatoria no puede llegar a frenarlo nunca, aunque sí va reduciendo su ritmo de expansión. Finalmente, en un tercer tipo de solución, el universo se expande con el ritmo justo para impedir que se vuelva a colapsar. La velocidad con la que las galaxias se separan va disminuyendo progresivamente, pero nunca llega a alcanzar el valor cero. Para entenderlo de mejor manera, detallaremos lo más importante de cada uno de estos modelos. Primer modelo de Friedman El espacio del universo no es infinito, pero no tiene ningún límite. La gravedad es tan intensa que el espacio se curva sobre sí mismo como una esfera, muy parecido a la superficie de la Tierra, que es finita pero no tiene límites. En este modelo, el espacio es así, pero con tres dimensiones en lugar de dos, como la de la superficie terrestre. Segundo modelo de Friedman El espacio también está curvado, pero de una manera diferente. Aquí se dice que la expansión y el universo se seguirán expandiendo para siempre, ya que si la densidad media del universo es menor que el valor crítico, no habrá suficiente fuerza gravitatoria para detener la expansión. Tercer modelo de Friedman Corresponde a un universo cuya geometría a gran escala es plana, aunque el espacio sigue siendo curvado o deformado en las proximidades de los objetos con gran masa. En cuanto a la expansión del universo, se irá frenando paulativamente, cada vez con más lentitud, acercándose, aunque sin llegar a tener un tamaño estacionario. Gracias a las nuevas tecnologías, ahora es mucho más fácil descubrir cosas sobre el universo. Sin embargo, nos falta mucho más. Por ahora, solo tenemos una idea bastante aceptable de su comportamiento en tiempos futuros. El universo seguirá expandiéndose a un ritmo cada vez mayor. El tiempo seguirá transcurriendo indefinidamente, y como ello, nacerán nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál fue el tamaño inicial del espacio? ¿O qué es lo que le hizo expandirse? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!